Gane ahí hombre Ahí hay 13 12 son 25 Eso es bueno Quiero una moto de valor No lo podíamos abrir Abrir las 6 Que salieran puntos Que salieran puntos Bueno dale ahora 25 Salud A todos ustedes En esta noche bella Que el Señor nos regaló Después de haber dado gracias a Dios El día del jueves Para mí es un honor Recibir A mi amigo Ángel de Río Que por cierto tiene parentesco Familiares Narajito Y a sus dos amigos De San Juan A Henry Y a Henry Y a Walter Y a Walter que Los acompaña en esta tarde Gracias a mi amigo Miguel Rajo Reynaldo Hermano Mario Gilberto que ya se mostró Por habernos acompañado Por habernos acompañado En esta bella tertulia La vida es hoy No esperes el día de mañana Para disfrutarla Porque esta vez cuando la vayas a disfrutar Ya se ha ido Ya se ha ido Recuerda Cree siempre en el Señor Jamás vayas a pensar Que tres clavos Un martillo Y una lanza Iban a impedir E iban a anular El sentimiento de la salvación Para todos los cristianos Para todos nosotros Para aquellos que amamos nuestra vieja Y nuestro querido vieja Un poema Una pieza emblemática Que escribí en 1992 Lo grabó originalmente Mariano Foto Después otros amigos Lo han grabado Los zapatos De mi vieja Mi padre es un digno ser Buen amigo, buen cristiano Mi padre es un digno ser Buen amigo, buen cristiano Fraternal como un hermano Y de un justo parecer Al llegarlo a conocer He querido ser su espejo Meditando su consejo Sus penas y sin sabores Me quedan grandes señores Los zapatos De mi viejo Ayer tarde descubrí Al mirarme en el espejo Viejo mi querido viejo Me estoy pareciendo a ti Con ironía sonreí Del parecido palpable Rostro puro insobornable Con la frente algo arrugada Y aun con su resia mirada Tenía una sonrisa El mundo andar se ha tornado lento Pero no suelta la linda Su andar se ha tornado lento Pero no suelta la linda Gladiador de mil contiendas Gladiador de mil contiendas Firme siempre como el viento Expresar lo que yo siento Es sumamente complejo Si en mi corazón añejo Si en mi corazón añejo Remembranzas y quimeras Son grandes para cualquiera Los zapatos de mi viejo Le contemplo preocupado Mi corazón descalabra Porque sin decir palabra Me está hablando del pasado Y en su caminar pausado Tiende su vista a lo menos Y frunciendo el entrecejo Evita que fluya el llanto Solo serviría con sangre Los zapatos de mi viejo Hablar de tiempo pasado Sería revolver la historia Hablar de tiempo pasado Sería revolver la historia Reviviendo en la memoria De tanto camino han dado Pero mi padre ha colgado Para el futuro un bosquejo Y es el mismo reflejo El que ostenta en este instante Son grandes para un gigante Los zapatos de mi viejo Fue implacable el sufrimiento Ante cuadros de dolor Pero no faltó el calor La moral y el sentimiento De puntual comportamiento Aunque costara el pellejo Lo respeto y le protejo Orgulloso de ayudarle Pero no, no soy digno De amarrarle Los zapatos de mi viejo Cuando mi madre existía Cuando mi madre existía Todo era diferente Todo era diferente Cuando mi madre existía Todo era diferente Con su sonrisa elocuente Cosaba y se divertía Cosaba y se divertía En unión se compartía Un amor noble y parejo Tan solo añoro Tan solo añoro y mi quejo De que mi vieja paletara Y al vidrio que respetara Todos Los zapatos de mi viejo ¡Vamos! 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 ¿Y a quién te le dedicaste esto? A Andrew, tuve que te A Walter Rivera ¡Y a... A... ...Angel de Ríos Juniors Hace seis meses atrás Me llamó... Desde Texas Le prometí que cuando me viera Naranjito y a venir Es que era un sueño bien lejano La semana pasada me dijo, estoy en Puerto Rico, voy a presentar mis trabajos en Conce esta semana. Y aquí estamos.